Estados Unidos reabre sus fronteras terrestres con México y Canadá. Amigos, el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha anunciado que se reabrirán las fronteras terrestres de dicho país con México y Canadá para viajes no esenciales, luego de 19 meses de estar cerradas debido a medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19. Por el momento solo se permite la entrada de transportistas, personal de salud, estudiantes y ciudadanos estadounidenses, pero a finales de año los viajeros no esenciales también podrán ingresar al país. Esto quiere decir que todas las personas que quieran realizar compras, viajar por turismo o visitar a sus familiares lo podrán realizar después de largo tiempo. Además, las autoridades han anunciado que solo las personas que con dos semanas de antelación hayan recibido ambas dosis de la vacuna de Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm y la única dosis de Johnson & Johnson serán admitidas. La apertura se llevará a cabo en dos etapas. Primero en noviembre de este año se abrirá el tráfico de personas que desean realizar viajes no esenciales. El acceso se permitirá siempre y cuando cuenten con el esquema completo de vacunación. La segunda etapa será en enero del 2022. Se pedirá que todos los viajeros esenciales, incluidos trabajadores, personal de salud y transportistas estén completamente inmunizados, pues por el momento se permite su paso sin contar con una vacuna. ¿Qué piensas sobre la reapertura de las fronteras terrestres en Estados Unidos? Comenta, dale like y sígueme para enterarte de las noticias más importantes.